¿Y ustedes ya vieron la novela de Kylian Mbappé y el Real Madrid temporada número 9? Sí, porque ya son nueve años que el madridismo pide a Mbappé y dicen que va a llegar y no termina llegando. Pues Fabricio Romano dijo en un tweet de él que las posibilidades de que llegara Donatello al Real Madrid eran de 55 a 60. Y pues en mis tiempos cuando estaba en la escuela esa era una nota pasable, pero en El Salvador, aquí en Estados Unidos es una F. Bueno, 60 es una D. Creo que sí, 60 es una D. Pero el propio Fabricio Romano dijo también que cuando se sepa que Donatello se va a ir, Donatello le va a decir al Kylian Mbappé y mira, yo me voy, no contes conmigo. Y pues ahí es cuando se va a confirmar que Donatello no va a seguir en el París, pero dicen que todavía no tiene nada concreto donde va a ir. ¿Puede ser el Real Madrid? ¿Y quién quita que el Barça? Sí, yo sé, ¿con qué le vamos a pagar? Le ha de gustar escuchar canciones a Donatello, ¿no? Bonjour, comment ça va, babababa, algo más o menos así, bueno. Y mi francés está por los suelos. ¿Y ustedes qué piensan? Here we go for Barcelona o here we go para el Real Madrid. Solo el tiempo lo dirá. Y Fabricio.